Bueno, presentate, nombre completo. Soy Matías Iliotto, jugador de Pico Fútbol de su 20. Y bueno, hoy estamos dando la vuelta acá en Rádico, el segundo campeonato que ya ganamos. ¿El segundo en tu vitrina? Segundo en mi vida, por ahora. ¿Cómo sentís que fue este partido? ¿Son los justos ganadores? Y la verdad que no, porque venimos a ganarlo, pero bueno. Son los partidos duros en esta cancha difícil. Sacamos 0 a 0 que nos sirvió, porque ya ganamos en nuestra cancha. Y bueno, ahora estamos dando la vuelta y festejando como merecemos. Claro, para nosotros se definió allá, el 2 a 0. Hoy fue un partido bastante malo. En nuestra cancha nos hicimos difícil todos los partidos. Unos soros nomás se nos complicó, pero bueno. Ahora tratamos de festejar lo más lindo que nos pasa en el fútbol. La gloria es salir campeón y bueno, hoy estamos dando la vuelta. Que no cualquiera, no todos llegan a una final. Por suerte, Pico Fútbol siempre en su 20. Y en primera también. Siempre nos hace pelear cosas importantes. Llegamos el año pasado a la semifinal. Bueno, quedamos fuera. Mala suerte, ascendimos. Así que la verdad que se vienen años lindos por la Pico. Si querés, tenés que destacar algo de este grupo. No, la humildad. La humildad y el trabajo en equipo. Nos rompimos, como se dice, nos rompimos el culo entrenando. Todos los días, la pretemporada. Algunos iban a la mañana. Hacé gimnasio, doble turno. A veces llegamos a hacer triple turno. Y bueno, hoy eso da su fruto, ¿no? ¿Se lo querés dedicar a alguien? Sí, a mi familia, a todos los hinchas de Pico. Y bueno, para todo el grupo, los técnicos, todo. La verdad que es muy lindo todo esto. ¿Tenés algún sueño en este deporte? La verdad que viviendo a Ferro, aspirar a jugar en Ferro. O algún equipo importante, ¿no? Que estés peleando un Federal A, Federal B. Sería lindo, ¿no? Pero bueno, hay que acomodarse y luchar para llegar a tener eso. Bueno, Mati, a disfrutarlo y felicitaciones por este logro. Gracias.